Dile que ponga aquí su cañoneta, mire a ella, que ponga aquí su cañoneta, que está, que está el venido. Dile que ponga aquí su cañoneta, que está el venido. Dile que ponga aquí su cañoneta, que está el venido. Dile que ponga aquí su cañoneta, que está el venido. Dile que ponga aquí su cañoneta, que está el venido. Dile que ponga aquí su cañoneta, que está el venido. ¡Gracias!